La Cinco Más Chicos, chicas, bienvenidos a este programa número 14 de La Cinco Más Mi nombre es Oscar Bae y el día de hoy les presento Las Cinco Más Trascendentes de Luis Miguel ¡Comenzamos! Tal y como lo escuchaste, el día de hoy tenemos un programa muy especial ya que te presento Las Cinco Más Trascendentes de Luis Miguel El versio de la semana fue Ellos le cantan al amor donde participaron Luis Miguel, Alejandro Fernández, Juanes, David Disbal y Enrique Iglesias y salió vencedor El Sol de México así es que aquí te presento Sus Trascendentes en Las Cinco Más y antes de arrancar con la información quiero invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales aparezco como Oscar Bae, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat estoy a tus órdenes, dale me gusta, suscríbete, comenta dame todas tus opiniones, yo estoy para servirte igual quiero dedicar este programa a todas mis tías, las herreras y por supuesto a las valencias también que gustan de este cantante desde que eran muy jovencitas así es que con todo cariño va para ustedes y va para toda la gente que me está escuchando para todas las fans de Luis Miguel y por supuesto con todo el amor del mundo para mi mamá que también es super fan de este cantante aquí comenzamos con la información Luis Miguel es el cantante más importante de México y uno de los favoritos en Latinoamérica nació el 19 de abril de 1970 y desde los 12 años comenzó a conquistar corazones sus primeros discos 1 más 1, 2 enamorados y directo al corazón comenzaron a consolidarlo como uno de los consentidos iniciando en 1982 su exitosa trayectoria artística posterior a ello lanzó los álbumes Decídete y Palabra de Honor rompiendo fronteras y llegando a otros países y continentes ganó su primer Grammy a los 15 años con el tema Me gustas tal como eres a dúo con la cantante escocesa Sheena Easton vámonos con la posición número 5 se encuentra el tema Tengo todo excepto a ti lanzado en 1990 y lo escuchamos aquí en las 5 más se ve que no te doy se ve que no me vas se ve que en realidad solo me quieres como un amigo más como algo que siempre ya ves me equivoqué creí que era feliz pensaba que yo lo tenía todo tantos amigos caprichos amores son loco tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel ella como el sol de abril surdo el día en que soñé que eras para mí tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo tú me has hecho porque sin seguir las sueñas de tu amor loco por tu amor se ve que no te doy se ve que no me vas se ve que no te doy se ve que no me vas tus ojos tus ojos mis ojos mis ojos ya no me hagan nada tengo todo excepto a ti y el sabor fue tu piel bárbaro veía como el sol de abril que absurdo un día en que soñé que eres para mí Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú Tengo todo en centro a ti, y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí, seguir las huellas de tu olor, no, 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 tu amor ¡Córtame! ¡Córtame! Estás escuchando Las Cinco Más Durante la década de los ochentas realizó dos películas, Ya Nunca Más y Fiebre de Amor, esta última al lado de Lucero, las únicas dos ocasiones en que ha actuado. Para 1987 comienza a trabajar con el productor Juan Carlos Calderón, con quien realizó tres exitosos discos, Soy Como Quiero Ser, Busca a una Mujer y 20 años. Comienza a ganar Grammys por sí solo, certifica discos de platino y oro a nivel internacional. Vámonos con la cuarta posición, se encuentra el tema Ahora Te Puedes Marchar, perteneciente al disco Soy Como Quiero Ser, lanzado en 1987. Así es que no te muevas porque continuamos con más de Las Cinco Más. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar, alejate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¿Sabías que? Luis Miguel fue el primer cantante latino en conseguir un lleno total del Madison Square Garden en Nueva York. Además, ha ganado 5 Grammys internacionales y 4 en su versión latina. Hola. Si no supistemarchar acá atras. Aleee, qundo 16, wel 타 ex. Para 1991, Luis Miguel presenta su primer disco de boleros coproducido por Armando Manzanero. El álbum Romance alcanza más de 7 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Para el resto de la década de los 90s, lanza los discos Aries, Segundo Romance, El Concierto, Nada es Igual, Romances y Amarte es un Placer. Todos ellos multipremiados y sumamente exitosos, llevándose más Grammys y un sinfín de reconocimientos. Y es momento de conocer nuestra tercera posición, se encuentra el tema No sé tú, lanzado en 1995. Continuamos con más de las 5 más trascendentes de Luis Miguel, ya volvemos. No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, no sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Por la noche que me hiciste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Por las gentes, por las gentes, mis amigos En las calles, sin testigos No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches, sin testigos, sin testigos, sin testigos, sin testigos, sin testigos En las noches, cuando duermo Sin insomnio, yo me enfermo Esa es falta, mucha falta, no sé tú No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Amanecer Amanecer, mis deseos no los puedo contener En las noches, cuando duermo Sin insomnio, yo me enfermo Me haces falta, mucha falta, no sé tú Amanecer, mis deseos no los puedo contener Ya en la década de los 2000, presenta las producciones Vivo Donde se incluye el éxito La Bikina con Mariachi Además de los discos Mis Romances y Mis Boleros Favoritos Alcanzando un rotundo éxito En el año 2002, reúne a más de 80 mil personas En un concierto ofrecido en el Estadio Azteca Para 2003, lanza 33 Su disco inédito luego de haber realizado Varios álbumes de clásicos musicales Vámonos ya con la posición número 2 De las 5 más, se encuentra el tema Sueña, lanzado en 1996 Y perteneciente al soundtrack de la película El jorobado de Notre Dame Posición número 2 de las 5 más Ya volvemos para conocer nuestro primer lugar Y lo más reciente de nuestro sol Luis Miguel Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe Es muy posible Si tú estás decidido Sueña Que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive Con la emoción Con la emoción De volver A sentir A vivir En paz Siembra En tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde Donde Las almas Se unan En luz La bondad Y el amor Renacerán Eh Y el día Que encontremos Ese sueño Ese sueño Cambiarás Y no habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad No me sueñas Sueñas, sueñas Sueñas, sueñas Que no existen Sin barreras Sin barreras No me iré Es muy posible Si tú Estás Decidido Sueña con un mundo distinto Con un mundo donde todos los días Donde las almas se unen a luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Tú La bondad y el amor renacerán Sueña 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 Esto es lo más reciente de tu artista aquí en las 5 más Lo más novedoso de Luis Miguel es que el próximo año, 2018, estrenará junto con Netflix la serie basada en su vida. Así es que aquí les dejo este breve anuncio acerca de lo que será la vida de Luis Miguel producida por Netflix. Ya volvemos con más aquí en las 5 más. Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz. Versiones hay muchas. Verdad solo hay una. Esta es mi historia. Segundo Venta 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 En el 2004, Luis Miguel presenta el álbum México en la piel, haciendo tributo a las grandes canciones mexicanas y alcanzando millones de copias vendidas. Es acreedor a la Estela de Plata por 30 fechas consecutivas en el Auditorio Nacional. A finales del 2006, presenta su disco Navidades y en 2008, Cómplices, logrando obtener 4 discos de platino por más de 300 mil unidades vendidas el día de su lanzamiento. Su último disco inédito fue lanzado en 2010 y para 2014 sale el tema Déjà Vu, última canción del cantante hasta la fecha. Se ha visto envuelto en escándalos y muchas relaciones amorosas, pero esto no ha opacado su extensa y muy exitosa trayectoria. Lleva 30 álbumes realizados, más de 100 millones de discos vendidos, múltiples premios y al amor del público. Chicos, chicas, esto ha sido todo por el día de hoy de las 5 más trascendentes de Luis Miguel. Mi nombre es Oscar Vae y los invito nuevamente a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Snapchat, aparezco como Oscar Vae. Quiero agradecer a los más de 1800 seguidores que ya tengo en mi página de Facebook, espero sigamos creciendo más y más cada día. Así es que bueno, les dejo nuestro primer lugar aquí de las 5 más, es el tema La Incondicional y tú lo elegiste mediante la encuesta en Facebook. Así es que espero lo disfrutes, espero te haya gustado este programa y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo especial de las 5 más. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tú, la misma de ayer La misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada ¡Suscríbete al canal!